Programa de clasificación E. Entretenimiento. Apto para todo público. FB Radio ciento cinco punto siete. Bajo la dirección del CBO. Y con la conducción del Fito, el Chipi, el Artur y la Cris. Presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! Como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma, cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas, como el sol en la tarde. Se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo. Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo. Y seré un mar desierto, una frase silente, la elegida de un beso. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde. Se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus mejillas, como el sol en la tarde. Me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo. Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos, parece broma, qué linda tarde. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Cuando son las dieciocho horas, con ocho minutos arrancamos, parece broma, hasta las diecinueve horas treinta. Con ustedes, con la Cris del Arturo, el chipi, que está dulce. Dulce. Está dulce. Parezco una abeja. Está dulce. Ah, por las flores amarillas puede ser. Es un día meloso ya. Hoy es un día meloso. Abeja aparece cuando se pone la camiseta de la selección. Este también ya. Parece Willy. Abeja maya. ¿Usted vio la abeja maya alguna vez? No, en la foto sí. Yo sí, la abeja maya, pero está comiéndose. ¡Usted supone que sí! ¡Una maya! Yo veía la abeja maya y me acuerdo antes de irme al jardín, vea, me acuerdo clarito. Oiga, pero la abeja maya versión Ecuador toma colada morada, vea, vaya viendo. Exacto, vamos a hablar de la colada morada. El chipi ya se mandó su primer vaso este año. La persona que me traiga otro vaso de colada morada se gana mi follow en Instagram. ¡Ay, caramba! ¡Vaya bien! ¡Metida, metida, reina! Bueno, oiga, tenemos un montón de cosas que hablar. Fernando, pórtate serio. Toma. Se lanzó ya la liga 10K a la que, por supuesto, vamos a asistir. Vamos a estar ahí haciendo ejercicio del Arturo, el chipi y la Cris. No sé si vayan a... ¿Cuándo es? No sé, no puedo escuchar la red prensa. Es que en unas cuatro semanas me puedo preparar. Sí, 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 es más, es en octubre. Es en un mes me puedo preparar. Es en octubre, chipi, debes saber, ya vamos a revisar. O sea, de cero a un mes usted va a estar listo. No, yo ya estoy yendo a Trota de la Carolina. Perfecto, perfecto. O sea, usted no, o no para bola, no acude con frecuencia y regularidad. Liga 10K, el 22 de octubre. 22 de octubre, está un mes. 22 de octubre, sí. Un mes y unos días más. Yo sí voy a correr, de una vez les digo, voy a correr. ¿Qué neces... Tengo algunas preguntas. Es que yo no escuché la rueda de prensa, no le voy a poder resolver sus inquietudes. ¿Qué necesito correr para correr esa diapositiva? Ah, córrese unos córregos aquí a la Carolina, dele ya. Dos vueltas a la Carolina con este planito lindo. Listo, ya. Sí. Sí, bueno, ¿cómo le va, Cris? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Fito, hola, Chipi, hola, Artur. ¿Ya le dieron flores amarillas o no? Sí, Artur, no, no me han llegado las flores amarillas, sigo esperando, veo que es tendencia, pero primero quiero saludar a todos nuestros amigos oyentes, muy buenas tardes, gracias a ustedes, es que estamos cada día aquí y obviamente por ustedes, es que es por quienes hacemos el programa. Bueno, el día de hoy debutó Kevin Rodríguez con un equipo europeo. Entró el minuto sesenta y tres y obviamente se pudo lograr el empate en este partido porque su equipo iba con un gol en contra. Pero él hizo el gol, ¿no? No. No. No, no. Pero entró y debutó con un empate. Un tiro, un casi gol. La rola. Pero casi, casi anota. Dice, por poco marcó el gol de la victoria, tuvo una buena reacción. El portero. Esta es la primera de muchas veces que va a jugar, así que deseamos de la mejor de las suertes a todos nuestros jugadores. Gol, campana, ¿cuántos goles? Ojalá le convoquen ya. Vamos. Hay que decirlo así. Exacto, exacto. Ya de frente. Sí, sí. Por favor. Es lo que todos pedimos porque yo creo que es uno de los mejores delanteros, el que está en mejor racha ahorita. Sin lugar a dudas. ¿Cómo estás, Arthur? Creo que Engner es más, ¿no? Sí. O sea, yo digo con buena racha de goles actualmente. ¿Qué? 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 Nadie es mejor que Engner. Es el mejor jugador de la selección. Con Moisés Caicedo, digamos. La cosa es que hagan los goles. Vivi de Estupiña. Exacto, necesitamos que haga los goles. Buenas tardes. ¿Cómo se coman los goles? ¿Cómo estamos? Día de las flores amarillas, es verdad. ¿A usted ya le dieron las flores amarillas? No, se supone que los hombres de la relación tienen que dar. Pero es que mi pareja está ahorita muy lejos. Claro, entonces nada, nada. Tendrá que esperar. No, no hay nada que hacer. Pero sí vimos que llegaron, el día de hoy llegaron dos ramos de flores. Hoy es un día en Palagoso. Y yo, en serio, y por eso te preguntaba, ¿qué es el día de hoy? ¿Qué significa? El día de las flores amarillas por la canción de Floricienta, esa novela de hace años. Solamente les pongo en contexto, para los que quieran saber. Yo pensé que era por algo distinto a la canción. No, es por eso y porque se hizo famosa esa canción en TikTok. Entonces, ya saben, las nuevas generaciones le hicieron que el día de hoy sea el día de las flores amarillas. Y claro, es tendencia y es negocio. Entonces, mueve un poco la economía. Vea, bueno, regale flores amarillas. Quiere decir cariño y amor. Ahí está. Pero pídale, pídale al señor. Esa, por ejemplo, es una falta de respeto para el operador. Contra el director musical. Pues es que él está de abeja maya. ¿Por qué no quieren que me loquen? No se enoje. Pues, ¿por qué no quieren que me loquen? Por favor. Yo por eso no dije. Por favor. Me aparece el programa que veníamos oyendo ahorita. Por favor. O sea, yo solo le puse porque el otro es en la colada morada y hay que dejarle vivir ese momento. O sea, por favor, un comedido sale con la bendición. Exacto, ya nunca más le pongo. Bueno, pero mírale la canción, vea, si ese es el... Es que no quería yo necesariamente escucharla. Claro, contando la anécdota para que la gente entienda por qué ve flores amarillas por doquier. Yo no entendía. Ahorita ya le di, vea, le acabo de dar un conocimiento, de cómo se llama, de transmitir un conocimiento. Falta de respeto. Yo sí, yo no sabía bien qué hacía en el celular. Verá que está, verá que está, como dice por ahí. Veme y no me tope. Hoy no es el día. Oiga, pero... Mientras tanto, no es el día, no es el día. Mi querido Chipi, buenas tardes, ¿cómo anda? Te queremos, pero no la embarren, por favor. Buenas tardes, Arturo, buenas tardes, Fito, hola, Cris. ¿Cómo están, amigos? Un gusto enorme estar con ustedes y en la programación de Parece Broma en FB Radio 105.7 FM. La nueva radio de Quito, mucho para compartir con ustedes en este 21 de septiembre, Día de las Flores Amarillas. Se ha puesto de moda esto. ¿De dónde salió si en Ecuador no hay cuatro estaciones? Claro. Eso es verdad. Aquí no hay cuatro estaciones, aquí no hay primavera, otoño, aquí es a veces, en la mañana es invierno, el mediodía es verano, en la tarde es primavera y es otoño en la noche. ¿Por qué es Día de las Flores Amarillas? Por la canción, ya le expliqué ahorita. Justo por eso. Los tiktokers, nuevas generaciones, han puesto de moda el 21 de septiembre. Las Flores Amarillas. Las Flores Amarillas. Entonces, ¿qué se supone que hay que poner hoy? Música. Hay que dar Flores Amarillas. Música romántica, imagino. Es un día un poco milcochón, ¿no? Música romántica. No, no. Hay que podar, dijo usted. Podar, podar. No puede. Yo pensé que el Día de las Flores, o cuando se entregan flores, es en el Día de San Valentín, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es súper importante. Este podría ser el segundo, ¿no? Es súper importante saber qué significan las Flores Amarillas. Entonces, ¿están relacionadas con qué? Con el crecimiento, la renovación, la belleza. Entonces, ¿se puede vincular a un anillo de crecimiento profesional, personal? No ha crecido como se esperaba. Es verdad. Ya sabemos la razón. Oiga, en la parte deportiva están todo el mundo respondiendo a Esteban Paz, ¿no? ¿Qué va? Todo el mundo respondiendo a Esteban Paz. Todo el mundo hablando de Esteban Paz por las declaraciones que ha dado esta semana en diversos medios de comunicación. Hasta Aquiles Álvarez ya le respondió a Esteban Paz. No. Sí, Aquiles Álvarez. Sí, sí, sí. A ver, póngame, póngame. Porque esta es última, esa es nueva. Aquiles, Aquiles Álvarez. Aquiles traje. O sea, ya se activó en el mundo. Nadie se olvida de que el año pasado Esteban Paz fue el que más criticó a los árbitros y les faltó incluso al respeto. Son situaciones que se dan. No hay que pelear en ningún sentido. No. Dijo el alcalde de Guayaquil. Es una nueva versión del señor Álvarez, ¿no? Que es una persona que ahora ha encontrado, imagino, el sendero divino. De la luz. De la luz. La paz. Ya no se pelea. Después de que en Twitter exponía a Raimundo y todo el mundo citaba a las gasolineras a darse trompones con el gato y el perro. Me pasó. ¿Qué le pasó? Me citó. Con todo el mundo ahora, vea, ya no quiere pelearse con nadie, ¿no? Está bien. Veo que la gente de su partido anda en esa senda, ¿no? Así mismo es. Estamos recibiendo, estamos congraciándonos con todos. Son estrategias. Una bondad. Venga, le abrazo a Luis Eduardo Vivanco, le voy a abrazar, vea. De una bondad. Le voy a dar un beso a Luis Eduardo después de que le dije horrores, ahora somos tan lindos. Pero ¿y qué dijo Luis Eduardo? Yo no he visto. Claro, ¿cuál es la respuesta de Luis Eduardo? Tengo que ver. Le abraza igual. Él mismo publicó. Y eso es una misma. Digamos que el abrazo es de parte y parte. Claro. Claro. El abrazo de Judas. Es que los únicos que se pelean es del pueblo, pues entre ellos se llevan bien. Verdad es, verdad es. Oiga. No hay que pelearse por política. Y desde La Posta se ha promocionado un debate vicepresidencial. Caramba. ¿A ustedes les parecería eso agradable? Y Andrés Arauz ya aceptó. Ya aceptó. Ah, bueno. Sí. Falta Verónica Abad. Falta que acepte Verónica Abad. No iría. Eso le iría a perder muchos puntos. Yo creo que es una trampa. Desde acá. Complicado, ¿no? Claro. Claro. Es polémico, ¿no? Por lo menos. Es un tema difícil. Oiga, vea lo que dicen aquí. Dice, algo más importante es que hoy es San Mateo. Ah, bueno. Saludos a todos los Mateos. Vamos, Mate. Abrazo gigante para los Mateos. Que vean los Mateos. A mi sobrino Mateo. Qué lindo nombre es Mateo. Niño Mateo, niño Mateo. Casi le pongo a Mateo Ignacio. Si sabes que yo le digo esto, ¿sabe reconocer el personaje? Saludos a Mateo Pontón. A mi viejo Mateus. A mi viejo Mateus. Niño Mateo, niño Mateo. Claro. ¿Cuál? Señor Christian Norris. Niño Mateo. Así le decía la que hacía de niñera. Claro, por supuesto. Niño Mateo. El ángel de piedra. Hoy asoma el ingeniero Ramón Marín. Ayer estábamos buscando hinchas de aucas de ingeniero Marín. Qué bárbaro. Ya fue tarde. Un abrazo al ingeniero. Tardes en sintonía ya que están hablando de amarillas unas canciones de lauquitas, nos dice el ingeniero Marín. Oiga, toma, pero ni un hincha el día de hoy. Oiga, ingeniero, ¿cuánto es de lo que se fue la mica? Ya es unos tres meses. Más después. Más de tres meses al cerco o no. Pero si déjame le escribo a Cami Ojeda a preguntar qué le va a estar costando los días y las horas. Oiga, desde esa vez que yo no le veo a la ingeniero. Cinco meses, dice el ingeniero Marín. Me ha escuchado. Claro, un abrazo al ingeniero Marín, a su familia. Fuerte abrazo. Ayer buscamos, ayer buscamos. Oiga, ingeniero Marín, en contexto, ayer hicimos un sondeo basados en estas encuestas de Click Research que han salido en esos días. Interesantes, por cierto. De las hinchadas y todo eso. Y dijimos, los oyentes de Parece Broma, ¿de qué equipo son? Y hasta las siete y media de la noche esperamos que un hincha de laucas nos escriba. No hubo. ¿Y no nos escribió? No hubo. Hubo uno al último. Ah, uno al final. Era de la católica. Ajá. Al final. Hijo, mi papá que está escuchando también es hincha de laucas. Tiene razón. Por eso los hinchas de laucas ya les dijimos, ya cállense, vean lo mismo, escuchan los mismos pasillos cantados por la misma persona, ya, 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 lo mismo están oyendo. Así que bueno, gracias al ingeniero Ramón Marín y nos pide canciones de Aucas, ya que estamos de amarillos de Aucas, de todos los equipos es el mejor, mi patrón Aucas, es lo máximo del fútbol del Ecuador. Estas canciones de una fiestita, sí, sí, sí ponen a mover. Yo, sí, esta y la del nacional estoy viendo que vea, es que el que canta esta canción es en serio. Gustavo Velázquez. Claro, don Gustavo es un cantante en serio. Gustavo Velázquez. Palabras mayores. Palé. Exacto, claro. Con mayúsculas. Creo que Aucas tiene las mejores canciones, ¿no? ¿Tú crees? Las más bailables. Las de Aucas son las. Más movidas. Las de la fiesta. Las más movidas, claro. Me gusta, pero. Puede ser, puede ser. Claro. Pero la del nacional que se ganó a los chavos de ayer, bien. Esa combiecita. Creo que las del nacional son las que van ganando. Las de ayer, bien, esas combias de Aucas. Sí. Vea. Presente. Está, vea. Sí me gusta, a mí también. Claro, esto es unas fiestas de Quito. Yo sí le hago ahí. No importa. El Aucas campeón el año pasado con esta canción. Claro. Aucas, qué lindo equipo. Bien. A ver las canelas, canelas. Oiga, vea. Ya jueves. Si está de tomar algo, vea. Un sorbito de agua. Un sorbito de agua, me traigo. Yo ya me pedí la colada morada. ¿Qué tal estuvo? Excelente. Qué rica es la colada morada, ¿no? La primera del año. Yo tengo que decir que es de las cosas que más me gustan. Le cuento, señor Barriga, que he pasado muerto de las giras toda la tarde. Sí, ¿qué pasó? Y me fui a tomar una colada morada para alegrarme. Me alegró hasta que puso la Cris, la canción, el aire. Ahí le corté todo. No soy hablador, oiga. Yo venía aterrorizando el señor Lazo. Ya estaba feliz. Claro, ya. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Claro, y tú. Así era, vea. Hasta que me pusieron. Se lo cruzaron. Se lo cruzó. Oiga, oiga, señor Lazo, ¿cuántos vasos de colada morada toma usted en promedio al año? ¿Al año? ¿En la temporada? ¿En la temporada? Si quiero unos 15. ¿Unos 15? Si quiero unos 15 en toda la temporada. Claro, es que comienza a finales de septiembre la temporada de colada morada. Se extiende todo el mes de octubre y llega a noviembre, pues. Yo todo lo que puedo. Vamos a contabilizarle al señor Lazo cuántas. Sí, yo creo que más. Puedo tomarme. ¿Sabes que sí? Sí, Patricio Palau cuando trabajaba en la anterior radio, contabilizaba los platos de Fanesca. Voy a contabilizar yo los vasos de colada. Sí, por favor. Voy a uno. Va uno. A usted como, a mí lo bueno de la colada morada, en serio, es que puedes comer también fría. Es hasta refrescante, me fascina la colada fría. Calientica también. Me refiero caliente. Mensaje de Alex Moreno. La capital de los ecuatorianos paralizada, sintonizando FB Radio. Eso. Atentos a ver quién se lleva el follow de la abeja maya en Instagram. Eso. ¿Sabe por qué? Porque cada día somos más. Bien. Eso. Oye, Chip, aquí me preguntan, ¿cuándo se sabe si la liga clasifica o no a la final de la Copa Sudamericana? ¿Cuándo sería él? El 4 de octubre se conoce. Para empezar a hacer planes. Oiga, bien, vean las canciones de Lauca, solo por el ingeniero Marín. Primera parte del programa, este primer bloque dedicado con música al... Lauquitos. A la Lauca. Para que nos sube el ánimo, nos prenda un poco. Ya que estuvimos ayer con los sondeos de los equipos, hoy hagamos música de fútbol. ¿Les parece? Me gusta. Porque sí, ayer nos quedamos pensando un poco. Ahora, la de Ocas Binacional va ganando, la de Liga es como a niñadona, te digo. Al fin, no, no, no. Así medio... Yo amo a mi equipo. Medio elitista la música de Liga. Amo a mi equipo. Entonces, no, no, no. No, más bien, no, mira, ¿qué elitista? Unas dos canciones ahí. O sea, no, 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 no te... No, no, no. No te transmiten como que ¡vamos, carajos! Un par sí, un par sí. ¿Cuál? Tendría que ir a escucharlos porque no me acuerdo los títulos. Pero, vean las de Lauca, todas parecen... Sí, está bueno. Vea esto. Podemos hacer un baile con esto. Parece que estamos en La Pamada, Play La Park. Exacto, yo me siento en fiestas de Quito. ¿A esta le encanta a Mica Marín esta canción? Sí. Claro, Mica sabía siempre pedir esta canción a Oscar Fernández. Claro. ¿Cuáles son las mejores canciones de los equipos? Les preguntamos a nuestros amigos, ¿ah? Dele. ¿Qué dice usted, señor Barriga? Las de Lauca y de Nacional. Tengo que decir que hay una de Barcelona que quizás es la mejor de todos. Yo también creo que la de Barcelona es la mejor de todos. Está bien interpretada. Se interpreta bastante bien. Esta sí tiene su piquete, pero es copiada. Sí. ¿Sabes? Bien producida, eso sí. Sí, sí. Está buena, está buena. La hizo el expresidente del Nacional, Jorge Yunda. Ah, él hizo esta. Claro, porque de hecho le canta a Patricio Díaz, ¿no? Que en paz descansa. Ah. Patricio Díaz, le pido el favor, que narra tus goles. Sí, sí, había escuchado. Claro, sí, que en paz descanse, Patito. Lo recordamos, sí, por cierto, la semana pasada fue el cumpleaños de Patricio en el catorce de septiembre. Se le piensa siempre. Esta canción la hizo el expresidente del Nacional. Claro. Sí, hay varias de estas, de estas canciones así. Del Nacho. A mí también me gustaría ver esas, o escuchar esas canciones de los equipos quizás más desconocidos, no sé, del Orencia, habrá, del Cumbayá, habrá una comunidad. Eso sería interesante escucharlos. De la liga, ¿cuál es la más así, más? Como más pegue. Movidita. Con más pegue, con más, como quiero decir. Hay unas dos. Más cumbiambera. Con cumbiambera no creo que tiene ninguna. No, no me acuerdo. Sí, tiene una chichera de, de, como es de Hipatia Balseca. Podemos ponerle para escuchar. Si no la Cris le pone de no la Cris. Si no la Cris le pone de no la Cris. Si no la Cris le pone de no la Cris. Si no la Cris le pone de no la Cris. En este momento busco de no. No, por favor, no, por favor. Pues va a dejar sin, sin, sigue el director musical. Oiga, pero si yo le quiero mucho a la abeja maya del programa. ¿Cómo no le voy a querer? Pero no me hagan hogar. Eh, a ver, Hipatia Balseca. Eh, no es la abeja maya, es Willy. Ah, Willy. No, esta es, esta es, esta es otra versión. Esta sí. La Liga Fala. Pero no es en salsa, pues. Déjeme, déjeme, déjeme le consigo ya. Déjeme, déjeme le consigo ya. Déjeme, déjeme le buscar, déjeme le consigo. Oiga, mientras tanto, Liga juega mañana, ¿no? Mañana juega la Liga. Mañana juega la Liguita de local. Sí. Un partido que sería chévere, ya ve les digo. Me llama la atención. Claro. Bob Esponja. No. No, no, no. No sabe lo que es esto. Cuidado, se burla con él. Ve, se burlen esto y ahí sigue. ¿Cuál es el equipo que va a transmitir el partido el día de mañana de FB Radio? Quien les habla en los relatos. Muy bien. Comenta Fernando Beir, Michael Rosero en la información, Pancho Guevara en la voz comercial, el Ministry of Sound en el sonido. Ahí está. ¿Cómo va a decir Bob Esponja? Pero es que siempre está parecido. ¿Qué está parecido? Clan 5. Pero ¿sabe qué? Un profesor mío del colegio estaba en el Clan 5, ¿sabía? ¿Ah, sí? Sí, me enteré. No sabía, la verdad. ¿Sí? Bien. O sea, por ejemplo, esto, ojo a lo que voy a decir, no se enojarán. A ver. No me gusta mucho. No, a mí tampoco. La verdad. Sí, o sea, sí, escucho. Es que esto cantábamos. Y sí me trae recuerdos. Esto cantábamos en el Atahualpa, ¿verdad? En el 90, cuando quedaron con él. En este día, vamos, de eso cantábamos, ¿cierto? Claro. Sí, señor, en la General Norte. Ahora, los vagos me enseñaron a quererte. Bueno, se les respeta, pero no se compara. Son momentos. Claro. De verdad. Esta es la que decía Chifi. Bueno, a todos los hinchas de Liga Deportiva Universitaria, se les invita a apoyar mañana el equipo. Las entradas están con un 40% de descuento, beneficio exclusivo para los tarjetavientes. Esta es la canción de Hipatia Balseca. A ver. Cumbiecita de Liga. Sí, cumbiecita de Liga. La universitaria soy. Liga, Liga. Imagínese a barriga bailando esto. Ahí pegadito, ¿verdad? No. Perdido. Sí, me lo imagino. Esta es pegadito, claro. Pegadito. Cachete con cachete. Esto vamos a llegar con la... Pegadito. Oiga, vamos a llegar esto después de ganar el título en diciembre. Vamos. Oirazos, Daniela Costa. ¿Cuál de los dos títulos de este año? El de diciembre. Vamos a llegar con la unidad, sea la del señor Lazo o la mía, a todo volumen, a la plazoleta del... A todo voltio. A la plaza de la universidad, a bañarnos ahí. Y nos lanzamos con carpado y todo. Sí. Hay que comprarle los flotadores al señor Barriga. Por favor, no se olvide. Sí. Puedo ahí terminar bastante mal. Los flotadores. Sí. Los flotadores. Claro. ¿Es de brazo o quieren esas boyas de ciclo? Sí, creo que boya es mejor, aunque si me doy la vuelta me quedo con los patos de arriba. Oye, un chaleco mejor. Chaleco, eso es más seguro. Eso está bueno, sí, sí. ¿Esta es de Liga? A ver. Salsa de Liga. Ahí está, salsa de Liga. No está tan buena esta, la verdad, no. ¿Esta quién es de Adonata? No, si fuese Don Ata, vea, diez monos. ¿Quién canta? Diez, ni idea, no tengo la menor idea. Ni idea. Solo salsa de Liga. No me disgusta tanto. No le disgusta. Tanto. Ya. Pero tampoco gusta uno. Es que a mí me gusta la salsa. A mí también me gusta. Claro, hay uno. Y sí tiene el pegue, o sea, sí. Pero sí le falta un poquito más. Claro, sí le falta. ¿Ustedes les gusta la del Barcelona, la típica? Claro. A ver, a ver, póngame la del Barcelona. Esa es otra historia. Esa es una canción que está fuera de toda Liga. Claro, vea, y la gente canta esta canción en el Estadio Monumental. Sí, sí, sí. Ahí cuando la ponen en los partidos. Es que está súper pegada. Dicho como el sol, pues siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que lade al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental. Bien. Bueno. Es súper emotiva, súper emotiva, pegajosa. Y la canción de la tri de Hoy Quiero Amanecer Soñando, deben haber sido las dos canciones más escuchadas en los años, en la década de los noventa. Y no sé cuántas regalías habrán tenido sus dueños, digamos, ¿no? Que se han quedado de generación en generación, porque aún se las escuchan. Serían, deberían ser millonarios los más, cada vez que se escucha, si les darían un centavo. Claro. Iván Bogrovejo dice, hablando de florecitas amarillas, saludos al Viteri. Vea. Saludos. Así serán las cosas. Yes. Toma. Esta parte es tremenda. Ahí va. Miles de batallas que libraste con honor te han convertido en amo y soberano. No, es buenísimo, es la letra, el ritmo, el monumento. ¿Cuántas peladas habrá tenido el amigo Leagoitea que canta? ¿Es argentino eso? Creo que es guayaquileño. No, creo que es medio uruguayo. Medio uruguayo. Creo que es uruguayo. El amigo Leagoitea. Creo que tiene medio la cinta. ¿Qué es lo que dice usted? Puede ser. Doble de su maldad. Santiago Salas dice, hola FB, la canción de Barcelona en los noventa y las tapadas de Carlos Luis Morales, aquí me tienen amarillo toda la vida. Pero la original dice, hoy tengo fiesta en el modelo. Me acuerdo. Ah, ese es otro, claro. Pero ya el monumental, ¿no? O sea que el amigo Santiago Salas es amarillo hasta los dientes. Claro. A detener ya las flores amarillas también. Junto nos encontramos con el doctor Muriel por si tienen los dientes amarillos, ¿no? No, vea, doctor Muriel. Le dijimos que venga, le invitamos, que venga. Está públicamente invitado. Nos encontramos con él ahorita. ¿Y qué dijo? Ya voy a ver. Uy, eso es no. Se iba al country. Eso es no. Se iba al sauna. No, no. Vea, esta noventera. Para reventarse la despidida. Vea, esta canción con la de Barcelona. Esta canción también para la selección, la mejor canción que se ha hecho para la selección. Sí, debe ser. A mí sí me gustan las de Damián, no les critican, pero sí me gustan. Hay unas medio buenas, ¿no? Sí se puede. Pero creo que esta es la mejor. No en todo el mundo. Esta canción es buenísima. Lo que pasa es que, claro, esta canción para los que vivimos de esa campaña fue... Además. ...tremenda. Sí. Sí, sí. Pero esta se hizo popular rumbo a Francia 98. Antes de clasificar. No, esto fue antes de Corea y Japón. Esto fue antes de Corea y Japón. Sí, pero rumbo a Francia 98 igual. Ahí salió. No, no, no. Esta no es de Damián. No, no, esta no es de Damián. 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 Y las que fueron rumbo a Corea y Japón fueron las de Damián. Eso, claro. Sí, señor. Que también se viralizaron. Que también se viralizaron. Pero tenemos tiempo para... La letra de esta es buena, porque esta como dice el Chibi, ¿no? Qué horror. Bueno, por aquí me está escribiendo Luis Miguel Jaramillo y dice buenas noches a todos los del panel. De Liga la mejor canción es Casta de Campeón. Buena canción. Buena es Casta de Campeón. Tengo que decir que es de las que más me gustan. Un saludo para ti, Luis Miguel. A ver, nueva versión de Casta de Campeón. Bueno, es una buena composición. Me trae buenos recuerdos, además. Es una buena composición. Esta es la versión dos mil veintidós. ¿Quién hizo esta? No sé quiénes la hicieron. Esta es la nueva versión. No, esta es buena. La original la hizo Ricardo Perotti. Eso. Esta versión me gusta. Claro, la original es... Me prende esta canción. Yo prefiero la original. Yo también. Me prende. Claro, esta es la original. O sea, modo personal. Pero si usted se prende con Pandora. Pero por esto está bien. Con buena música. Este es un detalle aparte. Esto no creo. Esta sí. No creo que fue este recorde, pero... Sí, 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 pero claro que está. Claro, esto. Me confundí con el Ricardo Williams. Claro. Que también tiene canciones de lío. Ricardo Perotti. Hasta ahora, después de este primer bloque, yo me sigo quedando con las del Nacional. Yo. Sí. Sí. Más que la de Barcelona. Más que la de Ecuador. Es que, es que a mí la de Barcelona me parece muy chévere. Pero no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Claro. Es chévere la canción, muy buena. Pero no es mi... Yo la de Lauca, las de Lauca. Juan Francisco nos dice, la música de Lauca es digerible golpe una y media M cuando ya toda la gente está petroleada. Ah, claro, pero por supuesto. Hay cualquier cosa. Es algo irrailable, pero ya, claro. Y a uno avanzado, pues. O las de Lauca, o las de, ¿cómo es este señor que baila con... O sea, Héctor Jaramillo. Ah, Héctor. O las de Héctor Jaramillo, claro. Esto le gusta a mi mami. Le gusta a mi mami. Claro, claro. El señor Barriga, seis de la mañana, oyendo esto. No, no, no. No, no sé. Tengo que decir que la música rocolera no. Pasillos, pasillos, es de esto. Pero el rocolero también. No, esto es más pasillo. Parece, sí. Si hay barriga así amanecido. No, pero el rocolera es aladino. Barriga botado en el parque de Solanda con esta canción. No, no. Es imposible. Es joven. Y tú me ofrendaste un beso y una... Imagina el cuadro de un TikTok de las duras junto ahí, en el parque de la Jota ahí, botado. Esperando que abran los incendios. Esperando que abran los pargos del gobernador. Abierto la camisa con la panza afuera. Claro, tremendo. Gritando, gobernador, abra. Los pargos. Los pargos. Claro, tremendos. Así, eso dice el amigo. A 099-577-5442. Y compartimos con ustedes música futbolera. Acá en la programación de... FB. FB Radio. Parece broma que estamos con ustedes en esta tarde. Sí, señor. Oiga, el próximo... Nos vamos a ir a la pausa, ¿no? Sí, nos vamos a ir a la pausa. Próximo bloque. Vamos a lanzar informacióncita deportiva que usted quiere saber. Y solo a nuestro estilo. Sí. Un ratito. No se mueva, quédese con nosotros. Más que bien que todavía vaya bien. Bueno, va a mandar, va a mandar. Algo voy a lanzar. Nos vamos a la pausa recordándoles que en Suzuki estamos de aniversario. Te esperamos en todos nuestros Suzuki Stores. Y llévate beneficios exclusivos. Visítanos en El Labrador, en Los Chidos, sur de Quito, Cumbayá. Y en La Granado. Recuerda que recibimos tu vehículo como parte de Pago Suzuki. The Next Level. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, vio la Champions y la Liga. Y nos vamos al TACAN ROLL, inspirados en México, hechos en Ecuador. Qué delicioso que es el TACAN ROLL. Y hoy, ya saben, tres por dos, margaritas, margachelas. Bien. Todas las versiones de las margaras. Hoy en el TACAN ROLL, tres por dos. Ya saben, vayan a la República de Salvador y Suecia. Diego de Almagro y Wimper. Y en el Valle de los Chidos, Diagonal, Aldal Cross. Ahí está el TACAN ROLL. Quien vaya y nos vemos. Eso. La Tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Promoción tres por dos. En prendas del mismo tipo cualquier día de la semana, con cualquier forma de pago. Ya sabes, la Tintorería está en la Chiris N4228 y Marsella, sentido sur norte media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. Teléfono 6011-689. 689. De la Tintorería. Tintorería. Esta canción me gusta. Fontan Blue, botellones con agua que levantó energía. Ya sabes, llama ya. 099-9900-8682. Pide tu botellón y Fontan Blue llega a tu casa. Ya sabes, disfruta de agua purificada, alcalina, ligera y ultra pura. Sin sodio y sin cloro. Solamente Fontan Blue. Vamos a la pausa, Chipi. Vamos. Ya venimos. Es del momento. Es del momento. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Parece broma. Los temas serios. Tratados con un estilo propio y ameno. FB Radio, inicio de espacio publicitario. No seas un prisionero de tu propio estilo. Farid Radio, inicio de espacio publicitario. Armin Bamburen. FB Radio, ciento cinco punto siete FM. Parece broma. Te acompaña en el tráfico. En ciento cinco punto siete. FB Radio, inicio de espacio publicitario. FB Radio, inicio de espacio publicitario. Él la estaba esperando con una flor amarilla. Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila. Y el amarillo del sol iluminaba la esquina. Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña. Y ella sabía que sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas. No te apures, no detengas el instante del encuentro. Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho. No te olvides que la vida casi nunca está dormida. No te apures, no te apures, no te apures. Ella llegó en limusina amarilla por supuesto. Él se acercó de repente y la miró tan de frente. Toda una vida soñada y no pudo decir nada. Ella sabía que sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas. Ante la presión del señor Barriga, vea, así que... Ah, caramba, yo no me crucé con mi celular en el micrófono. Nuestro director musical, Seda, ponga eso, vea. Eso va a quedar para la historia. Eso va a quedar para la historia. A mí me hacen eso, yo me paro, apago el micrófono de la implicada y me voy. Pero vea, el señor Lazo estuvo con paciencia. El verdadero mala gente, usted no... Pero sí le dijo. Mala junta. Sí le dijo que eso es una falta de respeto hacia el operador. Por eso ya nunca más voy a hacer ese negocio. Bien, vea, bien. Sí, ya. Sí. Bueno, ahí está. Unos respetables este tipo de costumbres que adoptan, pero yo creo que es algo ridículo a estas alturas del lado. ¿Le parece? Más aún si no tenemos ni cuatro estaciones aquí en Ecuador. Vea, esto tendría... A ver, en Argentina celebran que es el día de la primavera, en Uruguay, en Brasil. Pero aquí, vea, celebremos la hora de la primavera a las siete de la mañana. Vea, le voy a dar una. Si usted está enamorado, si usted está enamorado de una señorita... Le voy a dar una flor al señor Barriga. Un buen tallo. Y no sabe cómo decirle que le quiere. Un tallo de girasol le voy a dar. Se supone que significa un interés romántico al enviarle las flores. Claro, claro que es un interés romántico. Pero no decían Ecuador el país de las cuatro estaciones, decían... Pero es el país de las flores. Pero le cuento, le cuento, ¿por qué? Por las cuatro regiones. Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. Ah, bueno. Pero región no es lo mismo que... No es lo mismo, pero se leía un poco con esa. Esa era la intención. Y con la canción de los Beatles por atrás. Linda campaña. Te tengo que decir que esa fue una muy linda campaña. Me da pena que... Linda campaña, nos valió un montón, pero linda campaña. Esas políticas deberían ser de Estado y no de gobierno. Su pasado le... No, pero es que hay cosas... Vea, las cosas buenas... Ese es el problema de acá, ¿no? Totalmente. O sea, como recuerdan a tal cosa, entonces destruyamos todo. Yo por eso he tenido muchos problemas por pensar así, ¿verdad? Le digo, las cosas buenas... Y si, por ejemplo, ahora Lazo... Yo le digo una cosa, está haciendo un tema fantástico con la nutrición infantil. Está luchando con la nutrición infantil. Ojalá el próximo gobierno, el que sea, el que sea, el que sea, adopte esas medidas. Así como, por ejemplo, el turismo, otra vez. Sí, su política de Estado, para que sea el mismo sello, lindo sello, una canción... O sea, que sea todo con lo mismo, ¿no? Borra, no, no, y vamos otra vez. No, ahí se pierde. Cambia el logo. Claro, cambia el logo, cambia la canción, el objetivo, todo. Todo esto porque la Cris puso desde su celular... Exacto. Una canción... Vea, ya que es el día de las flores, canciones con la palabra flor. Canciones con la palabra flor. Hablando de flores amarillas... No, esa estuvo buena. Bueno, va hablando de flores... Esa estuvo buena. A ver, canciones con la palabra flor. Ahí está una, vea, te mando. Hablando de tulipanes. Buena canción esta. Canciones con la palabra flor sin googlear. Esa de... Con flores... Vea, la Cris le agarré con las manos en la masa. Estoy buscando, pero no encuentro igual. Claro. Claro, a ver. Flor pálida de Marc Anthony. Flor... Claro, Flor... Bien, bueno. Pero no pueden ver en el celular, ¿no? Oiga, antes de seguir con el tema de las canciones con la palabra flor, nos mandaron varias canciones futboleras, también Fabián Revelo, la Mejores Liga Campeón de América. También nos manda Daniel, la de Macaray, la de la Garra del Oso. Bien, vea. Luis Miguel nos dice flor de loto de héroes del silencio. Ahí viene. Nilo Andrade nos dijo, quiero amanecer soñando, si la pusimos, estamos despejando los mensajes del otro bloque. Chipi, buenas noches, amigo. Chipi, tienes toda la razón. ¿Por qué se inventan tantas cosas solo para la satisfacción? Bueno, eso ya me parece exagerado. Yo creo que el amor, cariño y respeto que damos de la pareja es en el día a día, dice Diego Baca. Sí, vea. Lindo, romántico. Oiga, es para reactivar la economía, vea. O sea, después de que votó un piedrazo. Después de que votó un piedrazo, vea. Son estrategias comerciales, vea. Claro. Claro, va por ahí. Y si por ahí unos vendedores de flores hoy vendieron más, me alegro. Oiga, yo de hecho no sabía, verán. No sabía ni idea de esto del... Yo me enteré ayer porque íbamos a hacer algo en el programa, no sabía tampoco. Yo me enteré hoy porque salía de la casa y veo que llega una furgoneta con ramos. Y no era para usted. Pero no eran para mí, así que pongan la queza, claramente. Mira, dice el Viteris, soy la flor silvestre que marchitó el olvido, dice. Vaya viendo. Qué barba. No hay internet, por cierto, tampoco. No, no. Hoy sí no hay. Se ha caído. Solo es cuestión de que desconecte el cable de red nomás. No, cuidado. No, 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 cuidado. A la flor silvestre que marchitó el olvido. A la flor silvestre. A ver, flor pálida nos dice la Cris de Marcantoni, ¿no? Flor pálida. A ver. Canciones con la palabra flor. Canciones con la palabra flor, por favor, día de las flores, dice hoy. Flores amarillas. La flower. A propósito de flor amarilla, flor. Hasta en inglés se puede. Claro, flor, flower. Buena sugerencia esta de Marcantoni. Linda. Buena, buena, buena. Linda, linda canción. Un abrazo a la Sole Jaramillo nos dice Flowers. 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 Flowers, ¿de quién? Flowers es de Miley Cyrus. Ah, míre esta. Ex-Hanna Montana. Claro. Sí, sí, lo ubico. Tuve el infortunio de entrevistarle una vez. Esa canción yo le voy. Esa me gusta. Por supuesto. Esa canción me gusta. Obvio, la del karaoke. Vamos con Flowers. Vamos con Flowers. Y también en inglés, si es en inglés nos mandan. Sí, funciona. Y califican canciones con la palabra flor. A ver, más adelante. A ver, más adelante. Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can De las canciones más sonadas en el último tiempo esta, ¿no? Sin duda. Sí, una de las canciones. El año pasado fue un boom. No, no, no este año. No me parece. No es este año. ¿De qué año es? A ver, ¿cómo? Es el dos. Según yo, sí es de este año. Sí, dos mil veintitrés veo que es End of Summer Vacation. Ah, o sea, sí fue a inicio. Miley Cyrus dos mil veintitrés. Mira, yo juraba que. Bien, la Sole Jaramillo. Sí. Excelente. El fito dice como la flor de. Sí, canción sota. Esta es canción. Vaya ahí. Esta sí es para bailar. Mucho creo que le han quemado a Selena, la verdad. Pero es mañana. Me gusta a mi Selena. Es una artista. Típica canción de veterana despechada en karaoke. Claro. Caramba. Así no está despechada, oiga. Se canta nomás esto. Ah, caray. Pero la Cris se coge el duelo. Pero no es. No, no. ¿Por qué se coge el duelo usted, Cris? Claro. Reacción casi le pega. Sí, vea. Está, vea. No, vea. Ahora, no, 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 usted todavía no es veterana, Cris. Usted no se siente ruida. Ah. Florecita. Si usted fuese veterana, acá puesen abuelos los señores barriga y pontón, pues no. No, pero es que yo también he cantado esta canción, pues por favor, va a respetar. Entonces, para despechadas, ¿no? Eso nomás. Yo tampoco estoy despechada. Solo que yo he visto veteranas despechadas. Hemos cantado esta canción. A ver, dele, dele, métale. ¡Bravísima! ¡Garrón curva! Florecita Roquera me dice, a ver. Saludo más, señor Gonzalo. Saludo. ¡Garrón curva! La Sole Jaramillo nos dice, vea, también esta canción de Nino Bravo, vea. Un beso y una flor. Vaya bien. Ve. Buena también, Chibi. Claro. Dime. Esta creo que a la Sole le recuerda cuando era barcelonista. Hay una, claro, es que el coro de esta canción. Se cambió de camiseta. Ahora creo que es liguista. Sole, por favor, necesitamos una explicación. Igual que el que sabemos, que de estar escuchando. De estar oyendo. Porque con la hija estaba, yo le vi a la canción. ¡De mí a viviré! Pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. De mí a viviré, Robana. No. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Claro. Un beso y una flor. Que mañana volvió. Bien. ¿Qué dice, vea, la flor silvestre que marchitó el olvido? ¿Qué dice? ¿Va a venir? Hoy tampoco viene. No, es que creo que el hombre quiere dejar todo listo para poder llegar al compromiso futbolero de las nueve en punto nueve. Bueno, espero que lleguen. Mañana les preguntaré si creo no fue. Sí, ahí sí se le compensa. Pero no vendrá mañana, Cris. Mañana no hay programa. No, no, pero... En el mes les preguntaré. ¿Cómo dice la flor silvestre? La flor silvestre que marchitó el olvido. La flor silvestre que marchitó el olvido nos sugiere las flores de Café Tacuba, vean. Ah, ya, muy bien. Florecita rockera también. Florecita amarilla. Es su vida, ¿no? Y ese flor de loto de Héroes del Silencio también mandaron. Ah, buena, vean. Buena sugerencia de la flor marchita. La flor silvestre que marchitó el olvido. La flor silvestre que marchitó. La complicada. Larguísimo eso, vean. La flor marchita que marchitó el silvestre. Farfantes. Farfantes. Florecita rockera, dice Arci. Oye, me estaba acordando. ¿Quién sugerió Florecita rockera? Al señor Gonzalo López, de Marzón Abras. Hincha de Barcelona. Bien, bien. Flor de Azalea, dice, vea, el... Ah. El... El boca. El boca. Vaya bien. Vea, Florecita rockera, ahí está. Buena sugerencia. Sí, le gusta. Buena sugerencia. A propósito de ese... Esa foto que usted tomó del señor Lazo y el... Señor Boca. El señor Boca. Boca, no. Boca, no. Boca, no. El señor Mous. Ya. Usted puso una foto del señor Messi. ¿Escucharon algo en la entrevista? No, no. Muy buena. Messi. No he escuchado, pero... Le sugiero ver la hora. Porque vi el título, uno de los títulos le pegó al PSG, ¿no? Sí. Es uno de los títulos. Alguna de las... Está buena, muy buena. Estaba viendo una foto de Messi. ¿Por qué el papá de Messi siempre está bravo, vea? Siempre está como con carota, ¿no? ¿Sabes? Yo tenía... No ve la mujer de Messi, es feliz. Claro que no va a estar feliz. Jorge Messi, ¿no? Claro, fácil. Claro, es el que maneja todo. Como el señor Barriga cuando le pagan. Claro. Dos días dura. Claro. Dos días muy dura. Lleva, Álvaro, Dani, vea lo que pasa. Está solo ve lo que pasa, decíste. Cuidado, claro. No, le puedo leer, Dani, pero está bueno, vea. Caramba, Dani, es variable, por favor. De una flor que anda suelta por México, dice. No. Flor de azahar, la vida en su avalancha de... Bueno, Dani, bueno. No, no, no. Hay chistes solo in the house. Sí, sí, sí. Bien, bien. Y ya escucharon el sencillo de Shakira, el nuevo. ¿Es esa noticia del día? Esa es la noticia rosa del día. Se llama El Jefe. Amarilla, pongámosle. Esa es una colaboración junto al Grupo de Música Regional Mexicana Fuerza Rígida. Y ataca... Al suegro ahora. Al su ex-suegro. Al ex-suegro. Oye, qué es verdad. No, para, no. Vaya bien. Ya, supéralo. Y no vamos a poner la canción. Yo también creo que ya... Me niego. Mucho, sí. Ya basta. Nos negamos a poner hoy, Shakira. Mientras escuchamos... Flor de azahar, flor de azahar. ¿Cómo, cómo? Después venimos de la pausa y a terminar con la canción de Shakira. Flor de azahar, vea. No le pongo yo. Es probable. Flor de azahar. Flor de azahar, vea. Y qué tal eso. Tenga horas serenas. Corazón. Quizás. M, este, ¿no? Esas mañanas épicas. Esas amaneceres, dirá. No, no, no. ¿No? Cuando iba a estudiar a la universidad. Ah, caramba. A formarse. Claro. Bien. 7 a M, vamos. Vamos. Vamos, claro. Ni modo. Pero iba a aprender. Bien. De todo se aprendió. Bien. Buen tema. Buen tema, buen tema. Buen tema. Buena la sugerencia. Buena rola. Buen tema, buen tema. De la flor silvestre. Buen tema de la flor silvestre. El próximo bloque, todas las canciones que tengan algo de amarillo. Y le hemos homenajeado a la flora Marislar, ¿qué parece? Ahí está, Shakir, Sabi. Qué cosa tan fea esta canción. Déjale, déjale, ya me hiciste dar curiosidad. A ver, déjale. Lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda. Ay, encima más bocas. Dios mío. Bocas sucias han sido fuera de esta canción. Ay, ay, ay. Cambie, cambie, vea eso, cambie. Las bocas de alcantarilla han sido. No, 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 ahí nomás ya, gracias. Feo está. Feo está. Ponga esa flor de loto, no sé qué, qué pedían. Feo está. Fea, fea, fea está. Fea está, flor de loto, ya ahí está. Pero es del silencio. A ver, adelante. Esa nos pedía el señor Jaramillo. Nunca tuve yo ni gurú ni guía. Me gusta Héroes, pero más o menos está la canción. Sí, está como tristona, ¿no? Chicos, buenas noches, buen programa de los Café Tacuba Las Flores, nos dice Óscar Calderón. Lo mismo y lo mismo. Ya, ya, ya está. Flor sin retoño de Charly Zá, nos dice Alex Moreno. Vaya. Pero no ponga de Charly Zá, ponga la original. No sé quién canta, pero no de Charly Zá. Flor sin retoño. Esa es, vea, esa sí es para mandar a ver algo. Flor sin retoño. Pedro Infante, pero él oye el pide Charly Zá, vea. Hágame caso. Ah, si he oído, claro. Nunca me gustó mucho Charly Zá. Póngala ahorita. Charly Zá. Que la dejé de regar. Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñear. Al volver... Buena, buena. Lindo recuerdo. Claro. Pedro Infante. Oye. Vecina. 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 La cola. A las canelas, canelas. Insisto, esto le gusta a mi mami. Try it, amigo. Qué bien esta canción, bien. Buena sugerencia. Gran sugerencia, gran. Bien, flor sin retoño. Oiga, buena idea lo de la flor, Chippy. Salieron buenas canciones, ve. Hay más, hay más, tranquilo. Sí, sí, basta. El Barcelona tiene color de florecita amarilla, dice Diego Baja. Las flores amarillas significan pedir perdón después de una infidelidad en forma de arrepentimiento. ¡Qué bárbaro! Ese es otro significado. Tiene algunas lecturas. Entonces, ya sabe, ya sabe. Algunas lecturas. Te mando flores de Fonseca, ya pusimos. Ya pusimos. En la U sonaba ambato tierra de flores. Bien, esa sí es. Ay, claro. Bailable, bailable. Califica, califica. A ver, vamos. Sí, además, da ese acuerdo siempre a fiestas que... A unas fiestas que siempre, donde siempre bailan, ¿no? No me he ido a las fiestas, Llamar. No. Chéveres. Preocupémonos de que vamos a ir. Parves. Ah, sí. Ponga ya, por favor, de lo importante. Claro. Dejemos lo importante a un lado para preocuparnos de lo urgente. Claro. Es el momento. Bueno, me gusta cómo piensas, ¿sabes? Claro. Bien está, bien está. Ya están de fiesta aquí. Es que este es nuestro programa de viernes. Pero claro. Mañana no tenemos programa. Para nosotros hoy es viernes. Aprovechennos. Agradezcan que hay fútbol. Si no, ya estuviésemos... Escúchennos. Claro. Quierannos. ¡Escúchame! San Bato, ¿no? Y qué buenos desfiles, ¿no? Espectacular. Los carnavales, bueno, medios flojos son. Lo mismo, lo mismo. Aunque hay gente que le encanta, pero a mí la parte de las cariocas no me gusta. Ahí es sin agua, ¿no? Ahí sí, sin agua, pero ponen esa con la carioca que mancha y... Pero prefiero un vaso de agua. Prefiero un vaso. Un bombazo de agua. No, un bombazo no, vea, esa le deja morado ahí. Un bombazo payaso. Era como un latigazo en el... Pero prefiero... Con las bombas payaso. Hay unas que les dan y no se revientan. Había las arumas. Las arumas. Esas eran peores. Tremendo, vea, Paredes ya está mandando piedrazos. Saludos para Paredes que hoy ha ofrecido llevarme a casa después del Paredes en Robefe. Si queda mal hoy, vea, para toda la vida. Chibi, Chibi, Chibi. Bien, Paredes. No será de ir a comer algo, vea. Para toda la vida, Paredes, si fallas, doy ojo, ¿ah? Yo te llevo, Pito. Estoy sin carro. ¿No se nos puso hamburguesas antes, Chibi? Vamos, unas hamburguesas, Chibi. Un buen piedrazo manda Paredes por acá. No, tremendo. Por cierto, a Anita Ver... Señor Paredes da duro a veces, ¿ah? Claro. Anita Ver ya le mandé las alineaciones del fin de semana de FB Radio. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa, les parece. Vamos, es hora. Es que se crían son amanzadas de aromón. Parece broma, contagia buena vida. En FB Radio, inicio de espacio publicitario. Introducing the next Suzuki Gran Vitara. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, FB Radio, en Twitter, arroba, FB Radio 1, en Instagram, FB Radio 105.7. Parece broma, los temas serios, tratados con un estilo propio y ameno. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío, vente que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme apartado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extraña que me tienes con los ojos colorados. Por lo mismo estar solo, que estar solo enamorado. Cuando me dan sag Quedan en FB Radio 5.8. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me esperé, me esperé, me esperé Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras, de lo que yo te olvide Cuando no estés tomando las palabras, no mire Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Diecinueve horas con siete minutos Parte final Parte final Parte final Parte final Te parece broma Hoy es nuestro último programa de esta semana Porque mañana juega Liga Como pasa el tiempo Aprovecho para decirles una cosita Cuarenta por ciento Cinco minutos antes Debo salir corriendo Aprovecho que sale a mi guagua en la casa Cinco, cinco ¿Dónde está el guagua? Oiga, no me quiere pasar el guagua No, no No, saco cinco minutos antes Vayan, vayan, tranquilos Cinco minutos Para llegar bien al fútbol Con puntualidad Y dejarle el guagua Ahí, ahí Sí sabe dónde es la cancha No No sé No, no Es que la otra vez Sí me cambiaron Chuta Chuta, madre Me cambiaron de cancha Pero Pero sí Cinco minutos antes Para llegar bien La mamá dice que tiene que llegar Antes de las ocho Entonces tengo que volar Para luego ir a ver uniformes Y luego ir a Ya Pero al partido ya Agendado El día de hoy Bueno, eso me gusta Espero que ganen Y con eso espero terminar un día Más que movido Ajetreado Tremendo de un lado al otro Hoy fui Hoy estuve en el complejo judicial norte Haciendo No me fue muy bien Solo eso les puedo decir No me fue muy bien Pero fue a trabajar ¿O fue a hacer algo? No, fui a algún Menester personal Ya No me fue muy bien Uy, tiene una demanda Solo le estoy diciendo Hasta ahí nomás Fue a tomar café abajo Quién sabe Un montón de cosas pueden pasar ahí Claro, eso es verdad Solamente les digo Que no me fue muy bien Ha sido un día movido Complicado Corriendo Pero Pero todos los días Hay días así Y hay que seguir adelante Con la frente en alto Y tratando de tapar Y resolver problemas Esa es la cosa Sin abrir otros Así es Así que nada A veces toca abrir otros Y hay veces que toca abrir otros Para salvarlo urgente Así es Justo lo que hablamos hace un ratito Así mismo es Pero bueno Así que espero terminar con una Partido de fútbol Para el relax Entre amigos Suavetón Vamos a relajarnos hoy Jugar de fútbol Como debe ser Suavetón Sí, sí, sí Así mismo es Bueno Oiga ¿Cómo es? Liga juega mañana a las 7 de la noche No, a las 5 es el miércoles Ojo Próximo miércoles Ah, mire Ya falta también poquito Es a las 5 Pero mañana es a las 7 de la noche Contra quién? ¿Cuándo? Liga Mañana Mañana es con el Orense No, Chipi Con Orense Con Orense Mañana Liga Orense 7 de la noche Es un buen partido ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar, Chipi Para que Liga sea puntero? En este Después de esta fecha ¿Contra quién juega el? Con el Melec ¿En dónde? ¿En Guayaquil o en? En Guayaquil En Guayaquil Eso va a pasar, verá Va a ganar el Melec Puede ser Sí Entonces Imaginémonos la hipotética posibilidad De que Liga gana mañana Eso primero 2-0, ¿no? Primero Lo más importante Liga saltará con todo, Chipi Mañana Con su arsenal Entiendo que Pablo Guerrero Está con un problema En su espalda Y que seguramente No jugará mañana Para precautelarlo Para la próxima semana Claro, Liga tiene que poner Toda la carne en la semana Para el encuentro de mañana Esperamos que el resto De jugadores estén ¿Barcelona contra quién juega? Porque Liga ya Barcelona se puso Ahí cerquita, ¿no? Ah, ese es un buen partido Es el partido de la fecha Bueno, Barcelona se puso Un punto menos que Liga Pero está ahí Es atractivo Es atractivo Se puso en la conversación Mucha gente habla De que el partido De la próxima semana Es la carne Mañana también es carne Para Liga Porque si gana Se pone puntero Por eso Yo veía esta mañana En el portal de Liguista Punto Com.tc La venta de entradas Para el próximo miércoles Casi ya no hay entradas Hay dos mil Está prácticamente agotado ¿En serio? No me acuerdo Qué amigo fue que me dijo Y les conté ayer pues Oye, ¿cómo haré para comprar Las ventas? ¿Cuánto saldrán a la venta Las ventas? ¿Cuánto saldrán? No, pues déjese Está prácticamente agotado Pero para mañana Está disponible todo el estadio Oye, mañana es un lindo partido Para ir Por eso Mañana, eh Viernes por la noche Después del fútbol Ya sin ningún problema Y cuarenta por ciento De descuento Para los tarjetavientes Aprovecha, vaya Apoya a su tipo Cuarenta por ciento de descuento En la segunda entrada ¿No es cierto? Claro, en la entrada adicional De los tarjetavientes Excelente Oiga, es un gran enganche Para mañana ir al estadio Ojo No solamente es carne La Copa Sudamericana Mañana también Porque Liga puede ganar La etapa de la Liga Pro Así que hay que ir mañana Al estadio Mañana es un partido clave O sea, mañana es el hueso No, pues al revés Mañana carne Vea, Liga le da A sus hinchas carne Mañana carne El miembros Siempre carne Las épocas de hueso Ya pasaron Es verdad Están peleando todo Están peleando todo Por eso Porque como son épocas mal Épocas buenas de Liga Algunos están bajando En el rating ¿Qué no tienen de a quién insultar? No le creo Claro ¿Qué van a desaparecer? Hay que seguir apoyando Hay que seguir apoyando Si le sigue yendo bien a Liga No hay a quién insultar Vea un par de programas De redes sociales Que eran enfocados A insultar a Liga Y a sus dirigentes Ya ni asoman Ya ni asoman Mejor que no asomen Ya no hay esos espacios Porque como a Liga Le está yendo bien Oiga, lindo sería ganar Si es que Liga pierde Uno de los dos O los dos Verá como Otra vez aparece De las cenizas No va a servir De nada Como el ave fénix Ya están diciendo No, pero si queda segundo Es un fracaso Segundo es un fracaso Es un fracaso Es un fracaso Ya están Así que vea Ojalá Liga cierre Con un título Al menos Este año Para que no se dé Vía a esos comentarios Yo les digo Me doy por servido Con el título nacional Y ser el final De Copa Sudamericana Me doy por servido Y si es un título internacional Si entra un título internacional Vea Es ya Es ya un regal A Sazazo Es un regal A Sazazo Claro Eso no es Es que lo que hicimos ayer Creen que es fácil No, pues eso ya Y no es fácil No, eso es otra cosa Así que ojalá Mañana haya gente en el estadio Es importantísimo El partido de mañana Hay que tomarle así Además me parece en serio Un muy buen plan Para un viernes Irle a ver a Liga En un partido En el que no va a haber Hinchadas difíciles En el que puedes ver Un lindo partido Y puedes ir con la familia Los guaguas Chévere partido mañana Ojalá Totalmente Siete de la noche ¿A qué hora la previa? A las cinco de la tarde Cinco de la tarde Cinco de la tarde Ya saben Las previas Como solamente acá se hace Entonces la invitación Ya está hecha Depende de usted Nada más Vaya al estadio mañana Mañana Liga los necesita Ojo El resto de la fecha Desde entonces Barcelona Que están los que están Cerca de Barcelona Cuenca Buen partido Es en Cuenca Buen partido Buen partido Melega ante Muchugruna Y lo que dijo el presidente De Muchugruna Que de aquí en adelante Los nueve partidos que restan Van a hacer una final Para Muchugruna Ellos están bajo esa Que les abren cuenta En la cooperativa Vaya bien Ya deben tener abierta Ahí les dan de depositar Pero por supuesto Ahí les deposita Sábado Sábado Melega Muchugruna Quince treinta Dieciocho horas Técnico independiente Del Valle Cumbaya Delfín Domingo Catorce horas Delfín Guayaquil City Dieciséis Treinta Deportivo Cuenca Barcelona Diecisiete Diecisiete horas No Diecinueve horas Diecinueve horas Y el lunes Libertad Nacional Diecinueve horas Los horarios Para este fin de semana Partidos que va a transmitir FBH Liga Orense Técnico Independiente Cuenca Barcelona El técnico No hay que perderle Al Independiente Que quisiera saber La tabla La tabla Cómo arrancamos Muchugruna Catorce puntos Primer lugar Segundo Liga Once Delfín Tercero Once también Pero menos gol Diferencia Liga tiene más cinco Delfín Tiene dos Técnico Universitario Tiene diez puntos Igual que Barcelona Y Universidad Católica ¿Qué tabla rara esta? Oiga Por eso le digo Se juegan Algunos partidos Importantes Por ejemplo Técnico Independiente Y técnico Arriba Claro Técnico Arriba Pueden igualarse Para abajo Técnico Independiente Si gana el Independiente Si gana el Independiente Claro El partido De la Católica También Católica Con Gualaseo Si gana Católica Hace trece ¿No? Se pone a uno De Muchugruna Siempre y cuando Muchugruna No sumen Temelec Y Emelec peleando En la zona baja De la tabla Ese partido Va a ser durísimo Está brava La fecha del campeonato Ese va a ser durísimo Y Barcelona Cuenca igual El Emelec le va a ganar Al Muchugruna ¿Usted cree? Esperemos que así sea Pero igual La liga no se quiera pasar No la liga va a ganar Ojo que la liga No le ganó a Lorenzi El año pasado Acá en Quito Me acuerdo Es bravo ese partido Me acuerdo Y le fue mal allá También No mañana vamos a ganar Vamos a ganar Tiene que ser ¡Vamos! De hecho ese partido ¿Qué vamos a ganar? Digo Porque la liga no venía mal No me haga acuerdo No, no, no No venía mal me acuerdo Y pum El desarme dice usted Sí, fue ese partido Fue así como complicado Audio A través del Whatsapp ¿Qué dice? Señor Chipi Buenas noches Por favor Florecita rockera Ya la pusimos ¿Qué es? ¿A qué hora Mandó el mensaje La liga Ya no estamos hablando Ni de flores creo Ni de flores Buena canción Me fallaste Me fallaste ¿Creen que termina Liga Pontero En esta fecha? Por supuesto Sí Sí, dice Sí, termina Pontero Hay que ponerle Toda la fe Yo creo que Melec No le gana a Muchugrún ¿En serio? ¿Qué le gana? Empate O triunfo de Muchugrún No, sí gana ¿Por qué le va a ganar Melec Con Miller Enchufado? Sí, vea, por eso Que a propósito Le ha dicho de todo Neme a Pilegi ¿No? Están piliadísimas De todo Desde ahí fotos Enajenados Ahí de Pilegi Y de Neme Abrazados Al estilo Correa Moreno Ha sido la bronca Caramba Qué fuerte A propósito también ¿Quién le puso Este candidato a usted Señor Presidente? Así ha dicho Neme No, lo puedo creer Usted mismo le puso Usted mismo le puso Usted mismo le puso Oye Y entiendo que en la política Está pasando igual Lo mismo, claro Algo está pasando ahí Te digo En los corredores En la RC Bien Algo pasa ahí Daniel Andrade nos dice Noches de Dios Don Chipi Noches ¿Acaso se refiere a mi programa? ¿Cuál vea? ¿Quién es? ¿Quién es Daniel Andrade? Daniel Andrade No sé Cuéntenos Daniel A ver nosotros Aquí le diremos Hola Dani No nos referíamos a ti ¿Cuál es su programa? ¿Es un oyente? Amigo Amigo de la casa Vea El cercanísimo Pancho Guevara Daniel Andrade ¿Ah sí? Claro Un abrazo Daniel No sabía que tenía Porque hay que ver El programa del Daniel Claro, yo no he visto Claro Yo sí he visto Yo sí he visto No me refiero al programa Del Daniel Porque no lo he visto ¿Es programa de radio o de...? Me refería a programas Que son dedicados De insultar a Liga En redes sociales Claro Están sin sintonía Y todo eso No me refería Al programa de Daniel De hecho no sabía Que en su programa Insultaba a Liga Caramba Daniel Se sintió aludido Caramba Daniel Pero si Daniel Es hincha de Liga Si se sintió aludido Es porque insulta a Liga Entonces No sea así Daniel No, 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 no Es amigo de la casa Yo me acuerdo Él era liguista a morir Claro, Daniel Es liguista Por favor Pero se siente aludido Como usted cuando le dijeron Que la ¿Cómo es esa canción? Que las veteranas Sufridoras Claro Veteranas Despechadas Despechadas Me prendió las intensas Las Chippy Veteranas Despechadas Chippy ponte al frente Pásenme en un matamoscas Para matar esta oveja Epa No, no Cuidado Tremendo No, no sabíamos Que el amigo Tenía programa Ya vamos a ver Ya lo vamos a ver Claro Por supuesto Ahora que nos dice Pobre que insulte a Liga Le bloqueamos Claro Oiga Nuestro buen amigo Dan Dice Buenas noches amigos Pónganse la flor de los caf De los caf Recibe Pongo en sintonía ¿De qué se habla hoy? Saludos desde New Jersey Bueno De todo y a la vez de nada Eso sí Hoy ha habido un hilo conductor Más musical que otras veces Estamos hablando de todo Y a la vez de nada De las flores amarillas Se nos va saliendo De la Liga Del Barcelona Lo que me doy cuenta Es que mucho tiene que ver El carácter del señor Mucho No, que es que operador Se oye feo Del señor director musical Director musical Claro Sí Obvio Pero es la cabeza Claro Sí Pero por supuesto Y si es que no pone Las canciones que a mí me gusta Pues les pongo yo Claro La verdad Te doy cuenta Sí Tiene mucho que ver Claro Por supuesto Así que salud a Dan Desde New Jersey Ahí está La flor de los caf Amigos Por favor No más de la tóxica De Shakira Por Dios Sé que ya pasaron Pero pongan una de las canciones Del Deportivo Quito Son chéveres Aún vivimos Póngale Póngale Ojalá que dentro de tres años No hagan el reencuentro Shakira con Piqué Como los grupos viejos Todo puede pasar En la viña del señor Vean Todo puede pasar Todo ¿Será que vuelven? Por eso no hay que decir De esta agua Tienen que quedarse calladitos No más Sí, pero es que ya Ya armó un tremendo show Claro, ahorita ya no Pues eso ya no es Eso es sin retorno Ya cualquier remember Vea En cortijo No más Claro Ya ahorita No pueden hacer bomba ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que dicen por interno? Que el que come callado Come dos veces ¿Cómo? Cualquier remember En cortina Pero oígale lo que dicen ¿Cómo dicen por interno? Que el que come callado Come dos veces ¿Cómo? Caramba Sí, obvio Los caballeros Ahí está Canción del Deportivo Kids A ver Que no sabe Argentinos Somos del equipo Mi pasión A ver, a ver ¿Cómo? Vamos de la plaza Si son más del obelisco Y de Cotocoyao Tienen cara Son de Viena De Viena al norte Otro mensaje Liga da beneficios Para que mañana apoyen Apoyémosle mañana Punteros Rey de Copas Vamos la liga Vamos a estar diciendo Vayan al estadio liga Con la canción del Quito Pues vamos Uno apoyándole Claro Marido Deben dar la talla Para eso primero Hola muchachos Buenas noches Dentro de esos programas Cuya sintonía Cae en picada Por el buen momento de liga Es pare de sufrir Un saludo Claro Claro No sé cuál Pero Claro Vea No vamos a decir quién es Pero vamos a dar señales No vamos a decir quién es Pero vamos a dar señales Ya me imagino Va un artista Ahora viene una canción No, no voy a hacer una canción La del Quito montada No, sabía que opa Usted debe saber A ver, escuchemos Escuchemos la canción A un cuarto para las seis Se ha listo para salir Lo espera bajo su taxi El tráfico y la ciudad Ya ve, ahí está Lindo tema Luis Señor Barriga sabe del asunto Luis ¿Qué quiere que le diga? No sé Si sufren o no sufren No sé ¿No he escuchado? No, sí Yo Sí, claro Si escucho No voy a negar Tampoco De todos Se escucha Saludos a Sebastián Como lo hicimos Cuando eras Argentina Claro Claro No sé si sabía eso No sé si sabía No sé si sabía Oiga Yo ya dije hace un momento Que a este Ya vamos Que ahora Iba A levantarme cinco minutos antes Falta el nuevón Pues aguante Que no se conecta aquí A monear la computadora Ya es ahorita Bueno, ella mismo se conecta Yo voy corriendo Para llegar puntualito Para el compromiso Ok Éxitos en el fútbol de hoy Éxitos mañana la liga Mañana la liga Debe ganar Bien Ya está montando la computadora Un fuerte abrazo A todos nuestros amigos oyentes Y que mañana gane la liga Ah, cierto que le tengo que mandar la ¿Cómo es que dice el Viteri? ¿Cómo es que dice? Falsa Farsante Farsante Claro Ya le voy a mandar Cierto que tengo que mandarle la invitación Vea Ahora ¿Qué le pondré ahora en la invitación? Aguante Debe deje de monear Ya le voy a mandar Ya le voy a mandar Cálmate Viteri Cálmate un rato Relájate Estamos llegando ya casi a la parte final del programa Y Como es Recordarles Mañana juega liga Mañana no tenemos Parece broma Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito Ya está conectándose el Viteri Hoy Programón Ojalá vaya a ser como si fuese viernes Supongo, ¿no? Porque mañana si hay Mañana si hay No hay Knockout tampoco Ya, entonces hoy es viernes para el Viteri Dice que le ponga Farsante Que le ponga la invitación Farsante Farsante Ya está Ya está enviado Que mañana gane la liga Dice Farsante Claro Farsante 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 Ese es el operativo Oiga, yo antes de irnos Le robo un minuto, Chipi Mañana es cumpleaños de mi hermano Ah, qué bien Exactamente Mañana estamos de festejo Porque mañana cumpleaños mi hermano Le mando un fuertísimo abrazo Es hincha Parece broma, vea Qué bien Claro, pues aunque sea la familia De Cañitas por siempre Ah, también Sí, sí, sí Claro Sí, sí, sí Le gusta escuchar Cañitas Sí, le gusta Claro Yo le estoy cogiendo también El hilo a Cañitas Bien, bien 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 Sí, sí Me entretiene muchísimo Con el Daniel y el Albertito Yo no sé qué pasó con Saturniño ¿Qué pasó con Saturniño? Está poniendo el vicio Yo sé, yo sé ¿Qué pasó con Saturniño? No le he visto a No le he visto a Solo quedó el Saturn No le he visto al Junior Nomás me ha dejado Sí Solo le he visto al Junior Ya estás ahí Vea, vea, vea el teléfono Vea Al amigo Claro Ahí está Está al aire pues Está al aire Está bajísima En serio Ya nos vamos Recordándoles que vayan al TACANROL Hoy en el TACANROL Hay dos por tres En Micheladas En Margaritas Perdón Margaritas Todas las versiones De las Margaritas En el TACANROL Hoy tienen un tres por dos Vayan a la República El Salvador y Suecia Diego de Almagro Y Wimper Y en el Valle de los Chillos Diagonal Aldal Cross Ahí está el TACANROL Oiga, a ver Ahí estás Viteri Muy bajo estás No, no está bajo Ve nomás A ver No, en serio En serio En serio Oiga, recordarle Está bien Que visiten la tintorería Somos la diferencia Entre lavar Y tratar tu prenda De vestir Ya saben Llamen ya a la tintorería El 6011-689 La tintorería No les cobra el domicilio Vayan tranquilos Llamen tranquilos Para que toda su ropa Esté bien tratada Solamente en la tintorería A ver Oye A ver Ahí estás Ah Ya creo que entendí A ver Habla ahí Viteri Farsante Ahí sí estás Estás por Sabes que Perdón Te mandé Del navegador Que no es Aguanta 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 En Suzuki Estamos de aniversario Te esperamos en todos Nuestros Suzuki Stores Y llévate beneficios exclusivos Visítanos en el Abrador Los Chidos Sur de Quito Kumbayai En la Granada Recuerda que recibimos Tu vehículo Como parte de pago Suzuki Ahí sí The next level Ahí sí estás Farsante Bien Ahí sí estás Farsante Perfecto Ahí sí Ahí sí ¿Qué fue en años? ¿Todo bien? Todo bien Florecita La flor silvestre Que Marchito Lo olvide Novedades Amigo Juanca No todo bien Todo positivo Listo Hoy día Hoy día vamos a Hacerle Hacerle Como viernes Como viernes Ah como viernes Claro que mañana No tenemos programa No más musiquita Para que salgan A mover la colita Todo eso Ya O sea musiquita animada Eso es Ah muy bien Muy bien Perfecto Y listo Por supuesto Por supuesto vamos a estar El día de hoy Vistiéndonos de corto Voy a llegar un poquito Atrasado Pero bueno Sí sí bueno Con tal que llegue Todo bien Con tal de hacer deporte Claro Con tal de hacer deporte Exactamente Como otros Que hay me de la rodilla Ya como tres meses Y aún así Van a correr a 10K Pero es que estoy en recuperación Pues Viteri No puedo Igual vas a correr a 10K ¿Cómo es eso? Estás de recuperación Y vas a correr a 10K Pero es que estoy haciendo Estoy fortaleciendo la pierna ahorita Ay 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 Calmaraste Bueno Bien Bueno Nos vamos señor Viteri Ya viene usted con el Knockout Un abrazo Abrazo Fuerte abrazo Chao Juanca Gracias Chipi Gracias a la Cris Al Arturo Con ustedes amigos Estaremos el día lunes Conversando todo lo sucedido Antes vea un audio Nos han mandado Un audio más Santiago Hola hola amigos de FB Yo creo que si bájale mi leg Lo que más va a ver Son flores amarillas Puede ser Puede ser Ahora sí Estaremos el día lunes Con ustedes Conversando de todo lo que ha sucedido En la fecha de Liga Pro Vamos a ver qué pasa Que le vaya bien a Liga mañana Que gane Esperemos y prepararnos ya Para lo que se viene El miércoles Con la semifinal De la Copa Sudamericana Ya saben FB Radio Con todo el equipo de FB Deportes Está listo Para transmitirles Todas las emociones Del fútbol ecuatoriano ¿Qué pasó Juan Carlos? Mañana vacación Mañana vacación Mañana tienes vacación Si yo no Mañana vacación Mañana vacación Abrazo para todos Sigan en Sintonía de FB Radio Que vende el knockout Con Juan Carlos Viteri No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar sin ti No puedo estar sin ti No, no Parece que me acostumbré a tus manos en las mías Y escribirte canciones de amor a contarte mis fantasías Dudas, mis miedos y mi amarga melancolía Esto fue Parece Broma Gracias por estar con nosotros Parece Broma Los temas serios del día Tratados con un estilo propio y ameno Parece Broma Pero es en serio Nos reencontramos en nuestra próxima edición Para disfrutar juntos De grandes momentos Gracias a todos